El fulgón que funcionaba como destacamento de la avenida Winston Churchill fue removido por la Alcaldía del Distrito Nacional por motivo de la construcción de un parque, el cual no incluye un cuartel, razón por la que se manifestaron los representantes de las juntas de vecinos. Con ese fulgón que nos acaban de quitar de ahí, estamos huérfanos. ¿Por qué? De la Chulche hacia la Luperón han aumentado los delitos, los atracos, todo ha aumentado. ¿Por qué? Nos tenemos que trasladar muy lejos. Si no hay policía cercana, la delincuencia entonces se va a incrementar, eso está claro. Entonces por eso es que nosotros estamos acudiendo al ayuntamiento para que sirva como mediador ante el jefe de la policía a los fines de que establezca un local militar. Porque ese fulgón le daba apoyo a más de 17 barrios que están pegados, como el Quiqueya, Los Praditos, Manganagua, están todos pegados. La alcaldía envió a dos regidores al lugar para que les presenten una propuesta a los comunitarios, pero estos se negaron a dicha propuesta, ya que no se trata de un cuartel lo que propone el cabildo. Ya tenemos también aprobada una especie de oficina de denuncia y obviamente cuando termine ya la última negociación tendremos otra respuesta a favor de la comunidad. Entonces queremos espacio, queremos espacio para la comunidad y para los barrios de Sánchez y la delincuencia entonces que siga como está y la seguridad. Nosotros necesitamos el destacamento. Vamos a sentarnos a la mesa del diálogo, vamos a tomar la palabra de los regidores aquí presentes, a darle un compás de espera y ojalá la alcaldesa se pueda sentar con nosotros, los comunitarios, la iglesia que están aquí representadas, la juventud. Los comunitarios aseguraron que no aceptarán nada que no sea un cuartel policial debido a que los sectores quedarían vulnerables ante la delincuencia. Para Telenoticias, Wilson Mejía.